Buenos días, estamos con Rosa Ramos de la Junta Directiva del Colegio de Trabajo Social de Málaga. Queríamos hacerte unas preguntitas sobre la asociación que habéis traído, qué proyectos traéis. ¿Cómo se promueve la innovación social desde vuestra entidad? Bueno, nosotros venimos del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. Vemos muy importante desde que empezó Tecnosocial que tengamos presencia aquí, porque esta feria lo que suma es la tecnología con lo social y el papel de trabajadores y trabajadoras sociales dentro del mundo también, que tiene que ver con la dependencia, las personas mayores, las personas que tienen necesidad, entonces el poder mezclar y dar visibilidad al colegio. Entonces es como mezclar lo de siempre, que es el trabajo social y la necesidad de que siga existiendo con lo futuro que es la innovación, que es la tecnología que llega y que tenemos que abrazarla y hacerla nuestra también. ¿Y cuál es el proyecto que traéis concretamente hoy aquí sobre innovación social en vuestra carpa? Pues sobre todo lo que queremos traer es que la gente, las personas que vienen a la feria, que vienen muchos estudiantes de trabajo social, gente de la universidad, que se le dé ese espacio al trabajo social, hay algo muy básico. Hace poco decían que el trabajo social es una profesión que no va a desaparecer, aunque tengamos la tecnología más maravillosa, siempre va a necesitar de esa persona que articule un poco y entonces el papel del trabajo social es fundamental y obviamente sumarlos a esa innovación, a esa necesidad de que toda la parte innovadora nos va a ayudar mucho de herramientas a los trabajadores y trabajadoras sociales. Muy bien. Y ahora que ya estamos por aquí, ¿qué otras asociaciones han colocado sus proyectos? ¿Alguno que destaque de alguna entidad que hayas podido conocer ya? Bueno, de lo que he podido ver, porque he llegado hace poquito, yo invitaría a la gente a que se paseara mucho por los stands para que vea el futuro de estas ayudas, de esta forma de trabajar con personas, que desde el trabajo social y desde la parte social que hacemos las entidades y los colectivos, que vamos a tener que tirar de ellos, desde una máquina, una tablet, un robot, cualquier tipo de maquinaria y de aparato, que es un instrumento que nos va a ayudar a hacer más fácil nuestro trabajo. Entonces, sobre todo es que conozcan y pasen y que vean ese futuro que llega y que está ya aquí. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Buenos días.